Y a ustedes, le doy gracias a Dios por ustedes, sigan adelante hermanos, no se rindan ni por nada, no se rindan, amén, gloria a Jesús, así que voy a cantar este canto que es muy favorito de los pastores, se llama Domingo, ¿cuántos saben el canto Domingo? Amén, amén, amén hermanos, Dios les bendiga y gracias, todos conmigo usando las manos, a ver, conmigo así, gracias Señor, Amén, 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 amén. Desalabar a Dios, aunque no sea Domingo, no quiero ser mal agradecido, aunque no sea Domingo. Siga ahí si puede, si puede, si puede, ajá, come on church, ay que adoramos Señor, Eso es, eso es, el alabanza Señor. Mira que bonito, mira que bonito, mira que bonito, hermano, mira que bonito allá arriba. Es alabar a Dios, es alabar a Dios, aunque no sea Domingo, no quiero ser mal agradecido, aunque no sea Domingo. A ver iglesia, misión de Jesús, levanten la mano todo, todo, levanten la mano todo, y griten, aleluya, que oigan los vecinos, no me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo, no. Mira que bonito, mira que bonito, mira que bonito, mira que bonito, es alabar a Dios, es alabar. Mira que bonito, aunque no sea, mira que bonito, yo no quiero ser mal agradecido, aunque no sea Domingo, aunque no sea Domingo. Ay gracias Señor, no solo el Domingo se alaba a Dios, el lunes a veces vamos adaptando a la sábado, pero el martes nos vamos al punto de la nación, ay gracias Señor. El miércoles volvemos a la iglesia, ay aleluya, el estudio, el jueves, instituto bíblico, ya tú sabes, el viernes me pagan. El sábado, el sábado girls, me voy shopping, y el domingo, de nuevo a la iglesia, a ver iglesia, levanten las manos conmigo, y griten, aleluya, que oigan los vecinos, no me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo, no, amor. Loco, beautiful, mira que bonito, mira que bonito, mira que bonito, mira que bonito, es alabar a Dios, es alabar a Dios, aunque no sea Domingo, yo no quiero ser mal agradecido, aunque no sea Domingo, aunque no sea Domingo, aunque no sea Domingo. Ay, gracias Señor, por tu amor, por tu misericordia, por esta iglesia, misión de Jesús, su pastor y su congregación, Señor, bendícelo Padre, sigue salvando las almas perdidas, sigue sanando los enfermos, Señor, y prosperales para tu gloria, Señor, y a ti le daremos toda la gloria, toda la honra y toda la mancha. A su nombre sea la gloria.